¿Qué es el sistema electoral de nuestro país? Han sido objeto de una suspensión indefinida por parte de la Suprema Corte de Justicia, por parte del ministro que le dio entrada a esta controversia constitucional sobre el tema. Estamos viendo también toda una serie de cambios en el sistema electoral de nuestro país. Yo quiero agradecer la presencia en este programa, como tantas veces, de Federico Reyes Heroles, novelista, politólogo y, debo decir, uno de los personajes públicos de nuestro país que yo más respeto. Federico, siempre es un gusto platicar contigo. Déjame preguntarte lo primero. ¿Está tan mal nuestro sistema electoral que tenemos que barrerlo? Yo comenzaría por decir que en los últimos años se ha eliminado la violencia electoral, que era algo bastante común, se nos olvida. Ha habido 330 y tantos procesos electorales sin ningún problema. Entonces, como se dice en Estados Unidos, bueno, ¿para qué arreglar lo que está funcionando? Ahora, yo entiendo que es un sistema electoral que para muchos es complejo. Lo es, pero precisamente la complejidad es producto de la herencia que traíamos y que tenía que ser, digamos, modificar cultura, modificar a los servidores públicos encargados de administrar las elecciones, de guiar las elecciones. Curiosamente, tú fuiste uno de los personajes que se ampararon cuando salió la legislación del 2007 diciendo, a ver, esto no está bien, la censura no está bien. Y sin embargo, ahora dicen, es que nunca dijiste nada con las leyes electorales como había. ¿Qué estaba mal y por qué deberíamos, qué cosas deberíamos corregirle? Bueno, yo, como tú recordarás, estuvimos en contra de la intención por parte del Estado de regular a los privados. Es decir, es absurdo que tú como ciudadano o una organización civil durante un proceso electoral no puedas expresarte a través de los medios de comunicación. El amparo, de hecho, sigue vivo. Estamos en Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana y veremos qué ocurre. Pero sigo pensando lo mismo. Creo que todos deberíamos de tener, precisamente en los procesos electorales, el derecho de contratar un spot en radio, en televisión. Si hay un candidato que, por ejemplo, sea misógino, pues las organizaciones feministas deberían de tener derecho de poder contratar y explicar las actitudes de este candidato. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo lo que creo que no se ve de lejos es que el INE tiene una historia de profesionalización de los funcionarios. Eso es lo más grave. Si tú tocas esa estructura, pues los servidores públicos que entran como eventuales estarían, diría yo, sujetos a las presiones de los gobernadores, de los partidos, etc. El INE se construyó para lograr eso. Pero el presidente dice que es muy caro el sistema. ¿Qué opinas? Por favor, es caro porque no quieren ver las cifras globales. El 40% del presupuesto del INE se va en la credencial del elector que todos andamos cargando. Si tú le quitas eso y lo pasas a alguna otra instancia, lo que pasa es que el INE tiene una alta credibilidad social. Por eso está la credencial ahí. No hemos logrado tener otra instancia que pudiera absorber la credencial. Si tú comparas los gastos del INE que ahora se quieren recortar, 6 mil millones de pesos, pues perdóname, son la décima parte de la refinería. Entonces, perdón, ¿cuánto vale la democracia ahorita? Bueno, ni siquiera la décima parte es mucho. Bueno, pues sí, la décima son 6 mil millones, 60 mil millones de pesos, no, bastante menos que una décima parte de la refinería. El presidente ha dicho que el INE ha hecho fraudes electorales. Imposible. Fíjate, el número de personas, de mexicanos que han acudido a ayudar en la organización de las elecciones te da más o menos idea de la magnitud. Estamos hablando de que a lo largo de los últimos 10 años, alrededor de 30 millones de mexicanos han ido a las casillas. Han estado, han sido testigos de cómo se cuentan los votos. Han sido presidentes de las casillas. Se han capacitado. Es una organización compleja porque se apoya también en la ciudadanía. Pocos países tienen algo así. De hecho, en muchos sitios, en Alemania, por ejemplo, a mí me preguntaron, ¿y cómo le hacen para organizar a la ciudadanía? Porque en Estados Unidos se paga a estudiantes y tan sencillo como eso, pero aquí no. Aquí son los ciudadanos los que donan el tiempo. Entonces, ¿cuánto vale eso? Muchísimo. Entonces, yo creo que es una mala lectura decir que el INE es caro en el contexto en el que estamos viviendo. Si se nos cae el sistema democrático, los costos de las inversiones que dejarían de venir, porque ya no somos confiables democráticamente hablando, serían brutales. Lo curioso del caso es que hemos vivido desde que tenemos un IFE ya separado de la Secretaría de Gobernación en 1996, que para las elecciones del 97, desde entonces hasta la fecha, el 70% de las elecciones han sido ganadas por la oposición. Tenemos alternancia. ¿Qué nos dice eso? ¿Y qué tan importante es tener esta alternancia? Fíjate, qué bueno que lo mencionas. La alternancia en México, como todos recordarán, era muy escasa hasta 1986, cuando se dio la primera gubernatura que ganó el gobernador Rufo. 89. 89. Entonces, bueno, hablar de la alternancia... En 86 fueron las elecciones de Chihuahua en que la oposición dijo que había habido un fraude. Y la palabra alternancia era como una amenaza, ¿no? Ahora nos hemos acostumbrado a que haya alternancia en todos sentidos. O sea, alternancia del partido que se encuentra en el gobierno y que sale, que deja por las buenas el poder para que lo sustituya a otro. Entonces, esto es algo que ya está en la mente de los mexicanos. Hay un alto porcentaje de votantes que no admite ser militante de un partido, no quiere ser militante. Y que está dispuesto a cambiar su voto de partido hasta el último día, la última semana. Están observando a los candidatos y dicen, prefiero a fulano que a Zutana, y entonces cambian su voto. Es alternancia, es salud, porque la democracia también es, de alguna manera, tensión democrática. Es sorpresa, es construcción de las candidaturas. Es un cansancio con un gobierno en particular o con un partido en particular, que se vale también, me imagino, ¿no? Yo creo que, digamos, uno de los principios fundamentales, como dijera el clásico, es precisamente remover a los gobiernos que no te gustan, ¿no? ¿Qué te preocupa más de las reformas electorales que ha impulsado el gobierno de la República? Yo regresaría al asunto de la profesionalización. En la propuesta del Plan B, lo que se plantea es que se deje de contratar de tiempo completo y que se contraten eventuales. En ese caso, en ese supuesto, que ya vivimos, lo que ocurriría es que el DINE volvería a ser sujeto de múltiples presiones, a nivel distrital, estatal y, por supuesto, a nivel federal. Yo creo que afectar el corazón del servicio profesional es muy grave. ¿Por qué? Porque hay servidores públicos que llevan 30 años trabajando en el INE y le han apostado al INE, no a un partido o al otro, al servicio profesional de administrar las elecciones con seriedad y con, diría yo, apegados a la ley, ¿no? Vimos a un presidente que le mostraba mucho afecto y respeto al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, buscó a través de una reforma que se pudiera quedar como presidente todo el resto de, por lo menos de este sexenio, que se pudiera quedar como presidente de la Corte hasta 2024. El mismo presidente Arturo Saldívar votó en contra a propósito de ese tema. Pero ahora vemos una serie de descalificaciones cada vez más comunes. A la ministra Norma Piña, que es la presidenta de la Suprema Corte. También al ministro Javier Lainez, por ejemplo, que otorgó la suspensión en el caso de la reforma electoral del famoso Plan B. ¿Cómo ves qué tan peligroso puede ser que desde las mañaneras se descalifique a los integrantes de la Suprema Corte? A mí me parece que es una enorme irresponsabilidad generar un ambiente de violencia. Lo que ocurrió con la imagen de la ministra Piña el día del 18 de marzo es muy grave, porque de alguna manera es el resultado de una serie de incitaciones y descalificaciones personales y al conjunto de ministros. Lo que dicen es que también la oposición ha quemado efigias del presidente López Obrador en muchas ocasiones y todo, pero ¿es distinto cuando los ataques vienen del gobierno? En primer lugar, no me queda claro cuándo, porque se dijo que en la última marcha ciudadana había habido esto, no hay ningún registro. No, en la última marcha no, pero sí ha habido ocasiones. Y ha habido además gente de la oposición que dice que hay que quemarlos en leña verde o cosas así. Eso no es argumento en defensa de lo que ocurrió el 18. Es decir, tú no puedes decir, como a mí me quemaron, pues ahora quemen a la otra. Me explico, ese no es un argumento ético, válido frente a la sociedad, por un lado. Por el otro lado, no solo fue eso, también fue el hecho de que las flores que dispositaron los ciudadanos frente a la Suprema Corte fueron pisoteadas. Y después hubo agresiones en una mujer que se presentó con una metralleta de plástico, pero al fin y al cabo era otra amenaza. Parece que es muy grave ese ambiente. Y por el otro lado, el presidente parece no recordar que se trata de un poder independiente, que merece el respeto total. Y la propia Corte ha sido muy clara en el sentido de que conforme tienes más responsabilidad pública, más debes de cuidar las palabras que utilizas. Es decir, no es lo mismo que un presidente municipal diga alguna tontería que agredir a un ministro en redes sociales. Me explico, eso es muy grave. Dicho por la propia Corte. Entonces, me parece que debemos todos estar muy alertas y cero tolerancia a las incitaciones a violencia. Lo cual, cuando hablas de tolerancia, déjame hacerte la pregunta. ¿Dónde abandonamos nuestra tolerancia? Porque cada vez vemos un discurso más intolerante. Y yo creo que de todos lados vemos insultos al presidente en redes sociales que tampoco me parecen aceptables. ¿Dónde abandonamos nuestra tolerancia? A ver, yo recordaría a un gran liberal que tú conoces muy bien, a Norberto Bobbio. Que decía, la única intolerancia válida es contra los intolerantes. Entonces, bueno, ese es el límite, ¿no? Cuando el consejero presidente Lorenzo Córdoba tuvo hace poco que poner en orden al representante de Morena en el Consejo General pudiera ser calificado como intolerante. Pero es que él estaba siendo intolerante con los demás y estaba insultando a los demás miembros del Consejo. Entonces, ¿dónde comienza la tolerancia? ¿Dónde termina la tolerancia en un momento en el que la agresión es producto de la intolerancia? Entonces, ¿qué piensas que vaya a ocurrir de aquí al 24? ¿Cuál es tu escenario? Mira, yo creo que el planteamiento que hizo el ministro Lainez al aceptar esta suspensión indefinida, que hay que decirlo, es muy interesante porque lo que dice, yo ya leí el documento, lo que dice es muy concreto. Dice, a ver, independientemente de la constitucionalidad de los preceptos que están en el plan B, hay que analizar los efectos que esto tiene en la vida democrática de tuya y mía y de todos los ciudadanos. Si tú dices que vas a garantizar la vida política y en libertad de los ciudadanos mexicanos, tienes que hacerlo invirtiendo recursos, garantizando estabilidad, etcétera, etcétera. Es como si tú dices derecho a la salud y no pones hospitales. Entonces, yo creo que en efectos puede la Corte mantener la suspensión y acercarse al tiempo en el cual ya no va a ser posible modificar la ley electoral. Y que entonces nos sigamos con las mismas reglas del juego, que sería, en mi opinión, lo más deseable. Lo que dice el gobierno de la República es que el ministro Lainez no debió haber otorgado una suspensión porque no puede haber una controversia constitucional en materia electoral. ¿Qué opinas de eso? Ese es un punto a discutir. El del artículo 105 de la Constitución. 105 de la Constitución. Me parece que es muy interesante. Sin embargo, ya ha habido varios pronunciamientos de la Corte en donde ha habido suspensiones por efectos. Entonces, creo que estamos hablando, le estamos dando vuelta a la noria. Si vemos cuáles serían los efectos de correr el 80% del personal del Instituto Nacional Electoral y lo imaginamos en que no se puedan poner las casillas en los sitios adecuados porque no conoces el territorio. Recordemos que, al fin y al cabo, el INE son los topógrafos del país. La topografía más viva es la que tiene el INE. Pensemos que, por ejemplo, no se entreguen actas ese día en la noche, que no tengas las 72 horas necesarias para el reconteo y la vigilancia de los distritos donde puede haber conflictos. Pensemos en las comunidades que están divididas, en donde tienes que poner varias casillas en distintas entidades. Ese mapa solo lo tiene el INE. Entonces, yo creo que es muy preocupante que desarmemos lo que está funcionando sin tener claro qué es lo que podría suplirlo. Tú vienes de pelear durante muchos años por la democracia y voy más allá. Tu padre hizo la primera de esta serie de reformas que abrieron a nuestro país. Tu padre, don Jesús Reyes Heroles, hizo en 1977. La reforma que, entre otras cosas, legalizó al Partido Comunista, del cual surgió el PRD, del cual surgió el movimiento de la izquierda. Cuéntame, ¿por qué es tan importante hoy mantener todas esas reformas que se hicieron en 77, en 90, en 93, en 94, en 96, en 2007, en 2014? Aunque, tú sabes que yo, bueno, tú y yo nos opusimos a ciertas partes de la del 2007 y de la del 2014. Pero en términos generales tenemos un sistema que parece que funciona. ¿Por qué hay que defenderlo? A ver, yo te diría que esa fue la del 77, fue la reforma seminal. Sí, estoy de acuerdo. En el sentido de que se incorporaron a los diputados de representación proporcional. Y por primera vez llegaron, por ejemplo, universitarios, Rolando Cordera, etc., a la Cámara de Diputados. Entró la izquierda y entró la extrema derecha. Y se eliminó la prohibición que había sobre ciertos partidos, en particular el Partido Comunista. El Partido Comunista. El Partido Comunista era el más antiguo del país, por cierto. Sí, así es. Entonces, en esas sesiones desfiló la República, en algún sentido. Bueno, Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín Campa, en fin. También la derecha, Rodríguez Goyaz, el partido del sinarquismo original. Partido Demócrata Mexicano se llamaba. Mexicano, PDM. Muy localizado en el Bajín. Y ahí empezó la evolución y la discusión. Fíjate qué interesante. Las seis reformas políticas que ha habido en nuestro país importantes, todas han sido aprobadas por consenso. ¿Por qué? Porque de alguna manera parte es el supuesto de que si los que van a estar alrededor de la mesa no aprueban las reglas del juego, pues no va a servir. Esta es la primera reforma en la cual la oposición no participa, porque no ha habido ni siquiera... No ha habido intentos de permitirle presentar sus puntos de vista. Es muy grave. Es la imposición de las reglas del juego. Federico Reyes Heroles, siempre es un gusto platicar contigo. Yo mismo, yo. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.